Este documental se realiza en el marco de la celebración de los 130 años que cumple esta parroquia y está también enmarcado en la celebración de las fiestas patronales que se desarrollarán en el mes de junio en el corregimiento de San Antonio de Prado. 3, 2, 1... Los cuatro momentos claves que se plantean en el documental que son el bautizo, el matrimonio, la orden sacerdotal y las honras fúnebres los hemos trabajado con un tratamiento de iluminación y color que nos dan cuenta como si pasara un día, ¿cierto? Entonces empezamos con colores muy iluminados y finalmente se tornan en azules. Van con las sensaciones que nos evocan estos momentos sacerdotales. Por ejemplo, los azules para las honras fúnebres que dan la sensación de algo más frío, en penumbra. En mis manos está el capturar toda la magia y la esencia que queremos transmitir en este documental para exponerle a las personas que la iglesia cumple 130 años y que en esos 130 años hay infinidad de historias. Y la idea de este documental con la cámara principalmente es grabar muchos detalles para capturar esa esencia tan bonita que tiene este corregimiento y toda su gente. Este proyecto lo venimos desarrollando hace aproximadamente dos meses y medio. Empezamos con la estructuración de la idea. Hay un equipo muy grande detrás de todo esto, aproximadamente 20 personas trabajando desde la investigación, desde planear todo antes del rodaje, esa parte de la preproducción. Están involucrados los sacerdotes de la parroquia, que son tres. Están involucrados diferentes personas de la comunidad y también varias organizaciones. Es importante también resaltar que contamos mucho con el apoyo de la Alcaldía de Medellín a través de la gerencia de corregimientos y la Secretaría de Comunicaciones. Han sido un pilar fundamental en el desarrollo no solo de esta propuesta, sino de muchas. Lo primero que ellos han logrado es entender el valor que tiene el audiovisual como reconstrucción de la memoria y como posicionamiento de una marca o de un corregimiento, como promoción de su propio territorio, contándose a sí mismo desde la misma comunidad. Eso me parece, primero, muy importante. Y lo segundo es que ellos han también incursionado y han mostrado un deseo muy importante de apropiarse de los conceptos técnicos de la producción audiovisual. Entonces se acercan a nosotros, nosotros transmitimos un poco ese conocimiento y ha sido muy interesante ese proceso de conocer, esa avidez que tienen ellos de conocer más sobre el proceso de tomar fotografías, sobre aprender de narrativa, de guiones, de escritura, de periodismo. Y creo que San Antonio de Prado se destaca de los demás corregimientos por eso, porque tiene un proceso de comunicación muy consolidado y con mucha proyección.